hola bueno aquí está hoy otra vez otra vez estoy aquí bienvenidos de nuevo a mi canal un café con judith y si soy nuevo bueno el nombre lo dice me llamo judith y si queréis suscribiros si os gusta lo que veis o suscribir y si no pues nada lo vamos a hacer hoy traigo unas compras el líder la compra es pequeña pero bueno aquí os lo muestro y aquí tengo a mi ayudante andrea así que andrea va a empezar a ir dándome cositas como por ejemplo el zumo de manzana es de toda la vida el que siempre compro ya lo sabéis el que le gusta a ella de un litro y medio y bueno pues nada como de manzana he comprado que esto está buenísimo esto está esto está riquísimo agua con sabor a limón como la que hay de fombella o como otras marcas esta es de líder y bueno ya sabéis que los precios yo tengo a la memoria algunas veces para los precios pues ya voy a ir saliendo por aquí y nada pues del litro y medio y es por eso agua minera natural con limón está muy bien para ahora está calor bueno he comprado 6 6 también he comprado una caja de leche desnatada marca líder ya sabéis y aquí mi ayudante va un poco lenta 4 paquetitos de esto de pasta oriental de sabor pollo que es lo que le gusta a andrea 2 cajas de galletitas de estas de chocolate mini galletitas y pues son de con cereales calcio y vitaminas están muy ricas por lo menos andrea le encanta así que repito esta compra con las galletas como no no pueden faltar mis mejillones mis mejillones no pueden faltar pues me he comprado dos dos de mejillones y una tapota bien sabéis que no puede faltar el atún en esta casa pues nada pues una lata de estas de las grandes de 900 gramos y eso es de con aceite de girasol y nada pues una latita de atún esto que va para el congelador ya porque se va a descongelar son los mini sticks almendrados pequeños ya sabéis pues son de almendrados de vainilla y se van a meter al cogelador pero ya y esto igual el típico calipo nada más que marca líder así que perdonadme que me retiro bueno chica ya presenta los tomates a ver son tomates su peso neta es de mil gramos y son de origen en españa para nada como andrea o ha dicho tomate canario es tomate canario chico y que más tenemos por el lechuga una de la vuelta es es para una lechuga y se ver estaba hoy en oferta y dos tripas de pues pete porque no quedaba el que yo le compro andrea así que hoy está estaba libre estaba muy más muy más casi nada bueno también he comprado dos dos paquetes de todos de latas de sardinilla en aceite de girasol un paquete que lleva dos latas o sea cuatro latas 224 así que nada pues vamos a probar la esta no la he probado está no compraba ante la grande y luego comprado también cuatro gestos pandera de la bebida energética pero sin cafeína está la azul que es la que lleva cafeína y esta que no lleva cafeína así que le he comprado cuatro vamos a ver necesito gafas pero no tanto vaya por entonces me equivocado me equivocado me equivocado que ha feliz y le he comprado la de cafeína que no quería yo comprar bueno pues ya sabéis por la azul la suela de sin cafeína y la roja la de con cafeína claro como ido corriendo hoy he ido yo corriendo bueno pues tres latas de aceituna rellena sabor anchoa que están de muerte bueno esto esto pues la sal final para cocinar y nada pues sal y dos botes de mayonesa que a mí esta mayonesa esta mayonesa a mí me gusta mucho me encanta esta mayonesa y nada que la recomiendo os recomiendo esta mayonesa tampoco abuséis mucho porque mira cómo nos ponemos nos ponemos bien fuerte bueno también estaba estaba en oferta la maya esta de dos kilos creo que dos kilos dos kilos y dos kilos de cebolla a mí la cebolla me encanta yo lo utilizo con todo y pues nada me la como cruda y me la como en la comida y me la como de todas maneras así que dos kilitos de cebolla para que crezca la memoria y aquí en esta casa tampoco falta el mes que es imprescindible aquí tenemos una latita de guisantes que he comprado porque voy a hacer una receta de patatas con guisantes que pronto la veréis a ver si me quito una docena de huevos para los grandes y los pequeños vamos a ver espérate que termine yo de hablar como habéis dicho en el anterior vídeo mirad ahí podéis ver el desastre que tengo ahí de pintura de un desastre yo ya estoy con la sal yo no sé ya que voy a hacer bueno pues eso porque esto lo he comprado para hacer una receta de patatas con guisantes y espero que salga bien así que pero creo que va a ser mucho no lo sé luego si eso luego también entonces merluza con guisantes y patatas que está buenísimo pues nada pues como ha dicho andrea una docena de huevos porque todavía me queda de la anterior compra me queda una docena y ésta pues es criada en suelo no sé yo la diferencia porque yo lo veo igual pero bueno no sé dónde voy a poner los huevos la tortilla ahora una bolsa de patatas sabor jamón que la otra noche quería mi andrea y ya no quedaban así que le he comprado esta hueco me ha puesto con la cebolla esta vez me he comprado queso guda a mí en los quesos me gustan todos 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 los quesos me gustan y éste hoy estaba en oferta así que he cogido uno nada más porque ya sabéis que el queso también puede tiene mucha grasa pero bueno que vamos a hacer pues que nada porque que a mí me encanta el queso y tampoco tampoco me lo voy a privar y una bolsita de patatas también ya está al punto de sal de las filas y nada con una bolsita de patatas para los aperitivos ya sabéis que lo que veis estos vídeos no es de comida es una casa que se gasta normalmente de todo y de todos los productos y calórico y sin calórico y de todo así que nada pues bueno azúcar moreno azúcar moreno hemos comprado otra vez este azúcar está buenísimo no lo había probado antes el de líder no lo había probado y la verdad que me encanta os lo recomiendo es este azúcar buenísimo y no es nada caro si no me equivoco vale 0 89 y 500 gramos hombre comparado con el blanco pues sí pero pero está bien aquí no es nada caro de nada es una cosa todo por donde las preguntas que está dispuesto a la rica pues quiero dar un poquito de dinero ahora si el año 285 de engrado ya no se puede encontrar un poco de dinero yo creo que los demás ganan cosas más que lasertas de la red de los nombres con el que todas las personas de las plantas de las plantas las plantas de las plantas de las plantas de las plantas, una plantas de las plantas de las plantas le puede requerir la que las plantas de la plantas de los pares de las plantas de las plantas de las plantas de los animales de blanco con corteza de paquete familiar ya veis hay nada que últimamente mi andrea no come pan solo se lo come cuando si le hago algún huevo frito y ya está y yo pues el mío en integral de familia de borde integral muy rico y ya hemos terminado andrea o bueno chicos que además del zumo de manzana pues lo he comprado también tres litros y medio tres cartones de litros y medio de zumo de melocotón y uva que también le gusta me gusta este punto de montar así que nada ahora sí que sí mis cafelitos perdona el desastre que tengo detrás pero bueno es que es lo que hay nada ahí andrea despidiendo de de vosotros pues nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un beso y que os queremos mucho